Había un chaval que, no sé, era como un poco raro, no sé, pero también era diferente, ¿sabes? ¿Diferente en qué sentido? No, no tiene sentido, no tiene sentido. Como que me tenía asco, pues te pongo esto, tío. La final, ¿vale? Yo estaba como abajo acociando y la personalista se llama Pachu. Y arriba, como en un palponcito que hay, estaban todos los pies en el libro. Y entonces, estamos en la final, unos anillos a unos y de repente les agarra tú. Pachu, vas a ganar, ¿sí qué? Ajo de eso se va a perder, ni sé qué tanto, ¿ra? Bueno, niño, cállate.